Así como el Papa Francisco le dijo a Cristina Fernández de Kirchner, le dio el documento de Aparecida, y dijo, para que pesque algo de lo que pensamos los pastores latinoamericanos, yo digo, ojalá que alguien pesque algo de Santo Tomás Moro. Bien, entonces, sisma anglicano. Los primeros años son perfectamente católicos en la fe, lo único que no reconocen es el primado del Papa. Después hay una serie de reformas, sobre todo a partir de Isabel I de Inglaterra, reina importantísima, donde se luteranizan y algunos se calvinizan, que son los puritanos. Después habrá una distinción entre la High Church, que son los más católicos, los más cercanos a la Iglesia Católica, y la Low Church, más protestantes. Bueno, la Iglesia Anglicana ahora está pasando por un momento de bastante dificultad, hay mucha gente que se pasa a la Iglesia Católica, y me parece que algunos sectores de la Iglesia Anglicana hicieron un pacto con lo mundano o lo relativista. Entonces, fantástico, todo tipo de barbaridades que van contra el derecho natural, es lo que alguna gente pide a la Iglesia Católica. ¿Por qué no se abren? Bueno, el divorcio, decir que la homosexualidad es indiferente, etc. Bueno, porque no queremos que suceda lo que sucede con la Iglesia Anglicana, que se están quedando solos. Y en muchísimos lugares del mundo, que dependían de Inglaterra, se han separado, sobre todo en África, porque todas esas cosas con su cultura no tienen absolutamente nada que ver. Bien, entonces, otro gran santo de este periodo, que hoy cobra mayor actualidad, porque el Papa es jesuita, es San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, San Ignacio nace en 1491, es decir, un año antes del descubrimiento de América, es vasco, íñigo de Loyola, soldado, es herido en una batalla en Pamplona, por lo tanto tiene que guardar cama hasta que se sane de la herida, se dedica a leer libros, quería leer libros de caballería, tenían pocos en la casa donde estaba, los libros de caballería es como las novelas ahora, o las series televisivas, ¿no? Se acaban los libros de caballería, empieza a leer libros de santos, porque quería leer algo, no es que fuera especialmente piadoso, ni tampoco un hombre mundano, pero bueno, normal, y el Señor se mete a través de la lectura de los santos, en particular de San Francisco, de Santo Domingo, se convierte profundamente, cuando ya está un poquito mejor, se va a Montserrat, Santuario de la Virgen, en Cataluña, allí hace una confesión general, está unos días en Montserrat, después se va a Manresa, un pueblito cerca de Montserrat, donde vive prácticamente como un ermitaño, dedicado a la oración, escribe allí un libro famoso, que son los ejercicios espirituales, de ahí surgen los cursos de retiro modernos, por así decirlo, el Papa Francisco, el Cardenal de Bergoglio, dedicó muchos ejercicios espirituales, siguiendo algunas ideas de este libro. Y después se va a Tierra Santa, en un viaje tremendo, como eran los de aquella época, con el mar mediterrano infestado de turcos, ya después vuelve a España, nota que si no le pide algo, bien no sabe cómo concretar aquella vocación, le parece que tiene que estudiar, estudia primero en Alcalá de Henares, y después estudia en París, y en París es cuando transmite su fervor espiritual a una serie de compañeros, que algunos eran españoles, otros franceses, otros italianos, son los diez primeros seguidores de San Ignacio de Loyola, entonces deciden irse de París, una vez terminados los estudios, ir a Venecia, si pueden ir a Tierra Santa, quedarse en Tierra Santa, y si no, ir a Roma a ponerse al servicio del Papa. No pueden ir a Tierra Santa, entonces lo interpretan como una providencia divina, van a ver al Papa, y bien, entonces el Pablo III, el que convoca el Concilio de Trento, en el año 1540, aprueba lo que después se llamará la Compañía de Jesús, que tiene un crecimiento muy rápido en los años de la vida de San Ignacio, se dedican a la defensa de la fe, tan atacada por los turcos de un lado, por los luteranos calvinistas de otro, y piensan que para defender la fe hay que hacer una tarea de formación, por lo tanto la fundación de colegios, después universidades, etc. Bien, nuevos métodos catequéticos, por ejemplo, un representante de la Reforma Católica es San Pedro Canicio, que es un gran apóstol de Alemania, que se dedicó fundamentalmente a escribir catecismos, para difundirlos entre gente que había sido luterana y para que volviera a la Iglesia Católica. Bien, Compañía de Jesús, es muy difícil quitarle importancia en la historia de la Iglesia moderna y contemporánea, y mucho menos en Argentina, Argentina, Paraguay, Brasil, donde tuvo lugar todo el experimento de las misiones jesuíticas, que a uno le pueden gustar más o menos, pero fue un milagro, donde se evangelizaron tantas personas, donde se progresó tanto humanamente, y donde entraron en decadencia terrible cuando son expulsados en 1767. En el siglo XVIII, eso lo veremos el mes que viene, la Compañía de Jesús fue eliminada, fue suspendida, suprimida por el Papa. Ahora no me acuerdo qué Papa era, entonces también el Papa Francisco dijo, alguno me sugirió llamarme Clemente Fulental, que era el sucesor al que suprimió la Compañía de Jesús para vengarme, pero bueno, no lo hizo, y después ser restituida la Compañía a principios del siglo XIX. Pero bueno, lo importante es que surge un nuevo instrumento al servicio de la fe, y que tendrá todas las bendiciones del Papa, en medio de las persecuciones. Eso es algo propio de cualquier obra de Dios, tiene persecuciones, y realmente San Ignacio tuvo que sufrir mucho. Bien, fue canonizado en 1621, me parece, una canonización muy interesante, porque junto se canonizó a San Ignacio de los Yolas, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, y San Isidro Labrador, que es un santo muy anterior. Bien, y otra santa que llena todo este periodo, Santa Teresa de Jesús, las monjas carmelitas, que estaban en profunda decadencia, Ávila, que es la santa de Ávila, una chica, bueno, que tenía muchos deseos de hacer algo por Dios, cuando son un niño, una niña con su hermano, quieren, salen de Ávila, a que lo descabecen los moros, les dice a sufrir el martirio, menos mal que los encuentran y los vuelven a su casa, se resiste mucho a la vocación religiosa, finalmente entra en un convento de la Concepción, me parece que es, de la Encarnación, bueno, ya me olvidé, cerca de Ávila, donde las monjas vivían a cuerpo de rey, donde recibían visitas, donde, bueno, estaban las reglas muy flojas, entonces ella siente que el Señor le llama para reformar la orden del Carmelo, tendrá infinidad de problemas, gente que se opone, recibe la bendición del Papa para realizar la reforma, en medio de muchas dificultades. Hay un libro encantador de Santa Teresa, que son las fundaciones, donde va narrando todas las fundaciones que va haciendo, por España, fundamentalmente, dificultades de todo tipo, tiene que cruzar un río, y el río está crecido, y no puede cruzar, ella tenía una gran confianza con Jesús, hablaba, y le dijo a Jesús, no, le dijo, pero cómo puede ser, voy a fundar, no sé qué cosa, voy a hacer un gran bien, y ahora no puedo pasar por el río, y el Señor parece que le dijo, así trato a mis amigos, y Santa Teresa le dijo, por eso tienes tan pocos, esa era una mujer que de armas tomara, de armas tomara, pero la reforma del Carmelo, dio muchísimos frutos, a partir del siglo XVI, lo sigue dando, son como la reserva espiritual de la iglesia, parece que no hacen nada, y quizás son las personas más eficaces, de hecho Santa Teresita del niño Jesús, siglo XIX, Carmelita, es la patrona de las misiones, pero nunca fue a misionar Santa Teresita, pero se dedicó a rezar, y es la santa preferida del Papa Francisco, paralelamente a la reforma femenina del Carmelo, está la reforma masculina con San Juan de la Cruz, grandes amigos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, sufrimientos indecibles, procesado por la Inquisición, encarcelado, etcétera, y en medio de esos dolores, y esos ayunos y penitencias, es quizás el poeta más alto de lengua castellana, o sea, una delicadeza en el lenguaje, etcétera, lo que significa que la fe cristiana también eleva a la naturaleza humana, San Juan de la Cruz. Habría muchos otros santos, quizás me dediqué demasiado a los españoles, San Francisco de Sales, de Ginebra, en plena reforma luterana, es un gran predicador, y que tiene varios libros importantes, uno es Introducción a la Vida Devota, donde empieza a hablar de que los laicos también tienen que buscar la santidad, quizás adecuando su vida a la de los religiosos en medio del mundo, pero tiene esa visión, que para el momento era bastante revolucionaria. Cuando fue elegido Juan Pablo I, 1978, el último artículo que había escrito, él publicaba todas las semanas en un diario de Venecia, lo dedicó a San José María, escriba, y entonces hablaba como San Francisco de Sales, en el siglo XVI, hablaba de la santidad de los laicos, pero decía, bueno, pero quería que imitaran a los religiosos, lo propio de San José María era santidad en medio del mundo, imitando a los religiosos, por supuesto, en la fe, en las costumbres, en todo, pero en medio del mundo, con otras circunstancias. Entonces subrayaba la radicalidad de San José María, respecto a San Francisco de Sales, pero a su vez, lo revolucionario de San Francisco de Sales, respecto al ambiente en el que vivió. Un poquito posterior, San Vicente de Paul, o San Vicente de Paul, todas las conferencias vicentinas, etcétera, tienen su origen en este santo francés. Bien, yo acabaría aquí, por distintos motivos personales, me tengo que ir un poquito antes. Entonces queda pendiente un gran tema, que lo veremos el mes que viene, si quieren volver, que es todo el tema de la Inquisición y Galileo. La Inquisición en general y Galileo en particular, me parece que es interesante dar ideas claras, no voy a defender a la Inquisición, si alguien quiere que defienda a la Inquisición, no venga, porque no la voy a defender, en lo más mínimo, la voy a tratar de comprender, pero me parece que es una institución injustificable. Y nos meteremos un poquito más con el caso Galileo, Galileo es una grandísima persona, Benedicto XVI dijo como dijo el gran Galileo, y cita a Galileo. Pero quien se puso Galileo era un santo, San Roberto Belarmino, santo tan santo como Santa Teresa de Jesús, con lo cual es una historia que hay que matizar, no podemos simplificarla. Entonces, bueno, el mes que viene empezaremos por estos temas que han quedado hoy en el tintero, y seguiremos por lo menos hasta la Revolución Francesa. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos